Yo me llamo cumbia, yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas Que ves el sol Y mis sombras son un par de maracas Que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta Que Dios me dio Canto de millo ebrio de tabaco aguardiente y ron Cojo mi mochila enciendo la vela Repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas Toda mi voz Como soy la reina Me hace la cumbia un vino violín Me enamoro un piano Me sigue un saxo Oigo un cari Y toda una orquesta Forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera Yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa Donde nací ¡Una cumbia colombiana! ¡Evangel! Colombia Inglaterra Oda Para todo el mundo Como soy la reina Me hace el acorde Pino que olivo Me enamora un piano Me sigue un saxo Oigo un clarín Y toda una orquesta Forma una fiesta En torno a mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera Soy barranquillera Catagenera Yo soy de allí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa Donde nací Y yo soy colombiana, oh tierra hermosa Y yo soy colombiana, oh tierra hermosa Y hueva gente, viva Colombia ¡Golombiana, oh tierra hermosa! Aplausos